...gracias de fútbol. ¿Y dónde está la pelotita? Con ellos, por supuesto, César Villaluz en el pico del área. ¿Qué va a hacer? Razo acompaña al balón. Bueno, le pegó en la cara el chango goreno, todavía metiendo la pierna. No hay falta. ¡Ojo aquí! ¡Que se viene el tercero! ¡La pelota al revés! ¡Es goleada! ¡Celaya 3! ¡Vinero 0! ¡Roberto Alvarado con dos goles y asistencia! Tras siete fechas disputadas. Vamos a ver hoy en la ocho. Bueno, ¿cuánto daño logran hacerse? Mientras tanto, el equipo de Zelaya, que también, se le reconoce mucho lo que hace a la ofensiva, pero a la defensiva, el orden. Alvarado. El 25, espigado jugador, intentando ceder y respetar el esfuerzo a Reina. Y finalmente termina otra vez recuperando el 25 para Ángel. Ángel, mano a mano. Vamos a ver qué consigue de él. Un contacto raso de la pelota para que tratar de que él la empujara. Ya fuera de su equipo, o de los rivales, en propia meta. Mientras tanto, está Alvarado dentro del área, justamente, intentando lo mismo de Reina. Y ahí está, justamente, el reclamo de López y el reclamo del propio Reina. ¡Qué pena! El chango moreno, ahí es donde viene la barrida. Muy buena, por cierto, de este Héctor Acosta, que ha hecho dos muy buenas el día de hoy. La vuelven a jugar en corto, mete en centro. Balón que sale desviado, cuidado, que el rebote, ¡gol! ¡Gol! Intentaron esfumar el peligro, sin embargo, la posesión de la de Gajo se mantiene en Alvarado, que enganchó y ya está dentro del área. Atención acá, que puede venir el servicio. Finalmente, el cruce defensivo evita que haya mayores problemas. Por supuesto, muy positivo para la causa local que llegase su cuarto gol, mientras venía el intento. Teros, también haciendo uso de la pelota parada, sin embargo, queda... Más las bonitas butacas de esta renovación de Agustín Corojo Díaz. Había un informe por ahí, honestamente, no me acuerdo bien la fuente, pero sí es periodística, ahora lo platicamos. Porque viene una vez más el intento de Celaya dentro del área, saca del servicio. Sin embargo, sin mayor problema Navarra dos veces, y este hombre tampoco, Vergara. Ya se cambió de banda, sí, son constantes estos cambios. Y ahora lo hace con Alvarado, cediendo el número 25, que amaga primero, y cede en segunda instancia Alvarado, intentando triangular, y puede ser acá porque viene el remate. No llegue a los primeros cinco lugares. Como sea, esto está de regreso en compañía de Iris Isneros, quien le saluda, Daniel Barba, agradece su sintonía, así como Vergara rápidamente intenta ofender, ya lo hace, y viene la anotación. ¡Gol! No estar cuidando por el balón y que llegue el árbitro. Sin darte la falta, y también hay que señalar. Y atención a esta, perdón Iris que te interrumpa, porque ya la tiene Alvarado dentro del área, pega el Alvarado, busca tu segundo gol. ¡Así lo hace! ¡Apenas desviado! ¡Pero qué! Cubando, José Sigrifredo Treviño. Y bueno, el partido que sigue, y atención a esta, que viene Vergara por la banda de la derecha, ingresando a los lineros del área, y saca el disparo y la pelota está en el fondo. ¡Gol! Enganchándose el centro, atención a esta, Alvarado, pégale Alvarado, ya lo hace. Y se va por encima, y de esta manera, qué forma de cerrar el partido, con una más de peligro, y lo que ha sido la constante, el protagonista. ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Tiene el centro en sus manos, o en sus... Es mejor dicho, la pelota rechazada, y desde ahí, Roberto Alvarado, con permiso, Roberto Alvarado, abriendo, y ahora sí, el centro no se anima, ¡Dan Reza, el disparo! El de... Tech funnel. Guerrero. 27 años de edad. Luego ahí Alvarado saca el servicio para ver cara. El chileno de primera y Lucero a primer poste. Aceves-10, arroba Raúl Chazari. A través de Univisión, TN, luego Alvarado hace una gran jugada individual. Se llevó en un solo movimiento a Vázquez y también a Santoya. Realmente no tuvo tanta intensidad en el ataque pese a tener superioridad numérica en la cancha. Los Toros manejando la pelota, cuidado, ya se le pasó a la defensa. Aquí está el 2x0, 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 sigue, 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 no. Desde la era pequeña, aquí está el gol. Golazo por parte de Celaya. Gran definición, el fogonazo que rasga toda, todita la... Melota, de hecho era el recién ingresado. Parece que es Mario Padilla, el hombre que ingresó. ...le gusta a él, con espacio y a velocidad. Y Vergara, tocándose la derecha, al segundo poste, lo van acompañando, muchachos, pase pintado, que son volando, la toca. Estaba en buen lugar. ...los cafetaleros, uno por cero, 25 unidades. Mineros. Los mineros y esa victoria frente a Necaxa, los mantiene dentro de los cuatro mejores del torneo. Celaya, que quiere responder rápidamente, llegando al 30, 15 y un poco más. ¡La pelota al área! Perfecto, Leonín Pineda, para quedarse con la esférica. ...o algo que exprese lo que ha sido el primer tiempo. Villaluz. Le robaron fácilmente la pelota. Era más bien Marco Vidal, cuando se viene... ...un jugador rival. ¿Rival o cualquiera? Sí, compañero. Otro más, exacto. Y él hace por el balón. Y es que le quedaba franca también, ¿no? O sea, por el rebote le quedó muy justa él y cuidado. Las que no hagas, se las harán. La pelota. Y por eso Franz Torres ya la tiene y la deja para este doble ocho, que es Roberto Alvarado. Ahí buscando el espacio, ya tocó la pelota en cortito. Abierto sigue Torres, prefieren ir con Alvarado, recibe el zurdito. Se ve que es fino, toca hacia adelante. Murguía le quiere pegar. Qué gran cruzamiento defensivo por parte de Cercado. Santi, porque es claro que Cercado... Con el ochenta y ocho, este último, y él justamente es quien va a realizar el tiro de esquina. Ya le pega de pierna zurda la pelota que va volando. El impacto no es bueno de Alejandro Martínez.